Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Y que te da consejos buenos A quien no mires a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Y me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Que se viera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante, ma'elo no dejes que te humben tu plante El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien mi amigo, oye El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa'l portobelo a cargar el negro El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo de portobelo me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Dile Rigo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Te vive Cristo Negro de Portobelo ¡Oye bien mi amigo, oye bien! El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo En la iglesia de San Felipe de Portobelo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos